Bueno, y ahora nos vamos a enlazar con el congresista Miguel Román de la Bancada de Acción Popular, el excongresista arequipeño por la provincia de Islay. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días, un saludo cariñoso para todos. Muchas gracias. Congresista, ayer vimos una declaración del ministro de Energía de que no era lo relevante el tema este de la licencia, que simplemente era que se había cumplido con un tema administrativo. Pero se ha desatado, pues, una situación de tensión nuevamente ahí con sus paisanos de la provincia de Islay. Sí, pues, es que sin duda fue un craso error del gobierno haber otorgado esa licencia de construcción sin antes haber hecho un trabajo previo de acercarse a la zona, de conversar con la población y despejarle las dudas y temores que se tiene alrededor del proyecto, ¿no? Correcto. Su posición con respecto al proyecto, ¿cuál es? Usted ha sido alcalde de la provincia, ¿cuál ha sido siempre su posición? Vea usted, yo estoy a favor de la inversión. Yo creo que la inversión privada es importante, vital para el desarrollo del país, pero claro, una inversión privada responsable, seria, amigable con el medio ambiente, que proteja la salud de las personas. Ahora, el tema no es si estás a favor o en contra de la inversión. Aquí de lo que se trata es que más allá de eso hay la necesidad por parte del gobierno de haber generado las condiciones para que el proyecto tenga un respaldo social importante, ¿no? Y pueda ser viable. Y ese trabajo, lamentablemente, no se ha hecho, ¿no? Una mala comunicación del gobierno. ¿Y la empresa qué tal les comunica? Fíjese, la empresa ha hecho algunos esfuerzos, yo creo que insuficientes, pero lamentablemente la población a la empresa ya no le cree tanto, ¿no? Además la ve como pues y parte, una, digamos, parte interesada en el tema, ¿no? Por eso es que nosotros siempre reclamamos que era el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas o de la PCM, quien tenía que haber hecho esa labor de poder llegar a la población y de explicarle en términos claros, sencillos, un tema que sin duda es complejo, es técnico, pero habría que buscar esa posibilidad para poder darle un respaldo al proyecto, ¿no? No es bueno, no es correcto que después del último conflicto grave que hubo en 2015, vemos que el gobierno al final se cruzó de brazos, solo esperó a que las cosas se calmen, pero en realidad era una calma falsa, ¿no? Una calma aparente, porque la situación ahí estaba, porque nadie hizo este trabajo de lograr que la población tenga otra mirada de lo que significa el proyecto, ¿no? Correcto. Usted que conoce muy bien la idiosincrasia de los ciudadanos de su provincia y especialmente del Valle del Tambo. ¿Usted cree que se va a dar un clima de diálogo o simplemente esto no tiene vía de salida, no tiene forma de resolverse, el tema está muy cerrado? Tengo entendido que Sautner ya explicó y, primero, usted está convencido ya de la viabilidad del proyecto fuera del tema de la comunicación, que Sautner ha subsanado estas observaciones que se le hacían sobre el proyecto, tía María. Yo siempre creo que las puertas del diálogo tienen que estar abiertas y que hay que hacer un esfuerzo importante por dialogar y por llegar a entendimientos vía la conversación. Ahora, sin duda que hoy esto es más difícil, ¿no? Porque, pues, al haber otorgado esta licencia de construcción, ya las posiciones se han radicalizado más, hay una mayor tensión en la zona y, por ende, es mucho más difícil poder llegar a un nivel de diálogo. Pero yo creo que todos tendríamos que hacer el esfuerzo para que eso pueda ocurrir, ¿no? Ojalá realmente sea así. Ahora, es verdad que ese entrampamiento se está viviendo ya 10 años. Se está con más de 10 años sin llegar a buen puerto, ¿no? Hay posiciones irreconciliables, mucha intransistencia y por eso nosotros nos habíamos atrevido a hacer una sugerencia para que pueda ser analizada por el gobierno en el sentido de que se pudiera convocar a una consulta, una consulta popular, una consulta previa, para que la población de la zona sea al fin y al cabo para que tome una decisión, ¿no? Yo creo que esa es una posibilidad que permitiría conocer a ciencia cierta qué es lo que piensa la población sin ningún tipo de influencias o de presiones, de manera libre y espontánea, qué piensa la población, digamos, en torno al proyecto, ¿no? Correcto, congresista. ¿Y cómo va este tema del paro convocado? ¿Tiene mucha convocatoria? ¿Cuál es la situación? Hay que verlo. Se han convocado, me parece, para ya a partir de ahora, a las 8 de la mañana, en la Plaza San Francisco del pueblo de Cocachacra. En general, pues hay que ver, hay que ver cuál es la respuesta que va teniendo y por eso siempre nuestra invocación, y viendo las experiencias que ya se han visto al respecto, es que no se recurra a la violencia. Que el gobierno no, pues, pretenda utilizar la fuerza para querer imponer este proyecto, porque eso no hace otra cosa que encender los ánimos y generar un clima de mayor crispación, ¿no? Por eso que nosotros creemos que de todas las partes, ¿ah? A la calma, a la tranquilidad, si hay que protestar porque se considera que se están mechando derechos o porque consideran que se está poniendo en riesgo la actividad agrícola que es importante en la zona, pues hay que hacerlo, pero hay que hacerlo pacíficamente y respetando los derechos de los demás, ¿no? Correcto, muchísimas gracias, congresista. Sabemos que está ahí en su región por semana de representación. Le agradecemos por atender nuestra llamada. Muy buenos días. Gracias, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, eh... Sí, pues, ¿no? Dicen, siembra vientos y cosecharás tempestades. Esta es la situación de Tía María. Parece que alguien se precipitó con, no otorgar, sino decir, ya está la licencia de construcción, salieron estas voces a decir, listo, alguien quería generar, pues, por esta información que nos ha dicho Eloy, ¿no? Alguien ya sabía que la economía se había desacelerado a estos niveles y tenía que lanzar un globito de ensayo para ver si podemos utilizar esta carta. Señor presidente, ¿sabe qué? Tía María, tenemos que lanzar alguna señal porque la economía va muy mal. ¿Ah? Piensa mal y acertarás, me decía mi abuelita alguna vez.